Amigos, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión de Boost Simulator 2023 Ederplayer por aquí trayéndoles la información, hoy ha sido un día cargado de cosas importantes y esta es una de ellas chicos y es que pues tal como lo están viendo Obilex lo ha vuelto a hacer, ha metido un nuevo Boost doble, bastante grande, bastante increíble pero no una cosa que digan diferente porque yo creo que este ya estaba por acá chicos si, solamente que ahora está versión doble y pues bueno, lo han vuelto a hacer, han puesto este vehículo en un precio exorbitante y muy excitante para tu bolsillo en mi país, 9.99, para eso mejor ponle 10 brut oye pero como que te pasa porque las empresas, todas las empresas que venden algo ponen el 99 ah, 5.99, 8.99, 10.99 ponle el 11, ponle el 12, ponle el número entero que es eso de 9.99, es 10 dólares, es 10 dólares, no me engañas eh, chicos ¿vale la pena? no sé, díganme ustedes si vale la pena pagar 10 dólares de tu bolsillo por un carrito en un videojuego no sé, díganmelo ustedes si ustedes pagarían por eso, oye, páguenme a mí algo eh, pero bueno, nada, ya todo el mundo pues va a hackear el juego así que Obilex dejará de recibir buenos ingresos por parte de este juego porque pues ya ahora todo el mundo lo va a hackear, estoy seguro de eso posiblemente hasta yo, si es que me animo a probar este carro, ¿no? eh, sí, hasta yo acabe hackeándolo porque yo no voy a dar 10 docks ¿qué te pasa? te pasas, te pasas, amigo así que pues nada para que sepan pues que ya tenemos 3 vehículos el primero fue de $6.99, el segundo de $8.49 el tercero de $9.99 el cuarto será de $12.99 el quinto será de $15.99 el sexto va a ser de $18.99 el séptimo de $20.99 y el bus número de $11 por allá va a costar como $70 dólares, más o menos ¿a qué? aquí les digo pues estos precios para que vayan teniendo en cuenta ya los precios que vienen a futuro ya yo se los estoy diciendo, ¿vale? eh, entonces pues nada vayan preparando el bolsillo los que no quieren hackear el juego los que no, pues nada yo no les voy a traer ningún hack del juego porque este canal pues no hace esas cosas así que pues ahí en Google, en YouTube también hay muchas muchas cosas, ¿vale? así que nada y no es que yo esté alentando el hack ya ustedes mismos lo debieron haber hackeado porque ya todo el mundo quiere probar el nuevo bus así que estoy seguro de que todo el mundo ya lo hackeó, ¿no? estoy segurísimo de que ya todo el mundo lo hackeó así que nada eh, Obilex eso es lo que quería con su juego así que bueno se respeta su decisión ellos no querían ingresos así que nada eh, ¿y ahora qué va a pasar, Eder? pues nada ya veremos actualizaciones más lentas así como el Truck Simulator usa Evolution que no sé qué evolucionó eh, bueno evolucionó con sus precios así que nada ¿qué se le va a hacer, no? si Obilex quería esto con su juego pues ya lo tiene lo ha conseguido chicos eh, actualizaciones más lentas menos contenido quizás ya hasta lo abandonen como sus otros juegos así que no sé eso es lo que va a pasar estoy seguro, ¿no? porque pues todo el mundo lo va a hackear vuelvo y lo repito no creo que haya alguien cuerdo por ahí en la vida para poner 10 dólares solo por un bus sí por un bus que aparte para modificarlo todo tienes que pagarte muchísimas monedas así que pues no sé si alguien lo compró ya pues deposite aquí un buen gracias porque tiene mucho dinero y yo quiero jeje comparta sus riquezas Obilex es una empresa con mucha plata yo no jeje bueno chicos nada vamos a ver darnos una vueltita en el nuevo mapa que han metido no es cierto chicos no hay mapa nuevo jeje ellos nomás metieron el bus ese y ya más nada es todo chicos así que nada esa es la información que les traía por acá el día de hoy nomás para que sepan video cortito ya no tengo ganas de jugar este juego la verdad lo amo tiene una calidad gráfica brutal pero lo que están haciendo con su marketing con sus precios son de verdad muy locos chicos muy locos oye Obilex que te costaba ponerlo en 2.99 que se yo o algo así hasta yo me lo hubiera comprado así en eso 9.99 está muy caro chicos muy caro jejeje muy caro mi pobreza no me lo permite así que nada chicos les dejo por aquí el video y el contenido espectacular de Obilex nos vemos en la próxima chao bye bye ah por cierto por cierto ya sé que vas a comentar huevadas como que hey Eber antes como lo amabas antes le tiraba flores al juego ahora como lo criticas carnal carnalín yo estoy criticando es lo de los precios de su vehículo no el videojuego completo que me gusta mucho el videojuego que me gusta su calidad gráfica sus entornos sus mapas sus edificios sus buses el modelado todo me gusta todo me gusta lo que no me gusta es lo que están haciendo con su juego que es incitando al hack eso es lo que estoy diciendo vale y te lo explicará con dibujitos pero la verdad es que se me hace muy largo el video y ya quiero terminar vale así que nada chau